Sí, la verdad que estoy viviendo un sueño porque era muy amateur o para reír un rato, para disfrutar un rato del fútbol y hoy en día lo jugamos de manera profesional y nos hicieron sentir profesionales gracias al apoyo de Cintia y del gobierno. Estaba muy contento porque hicimos crecer el deporte de la provincia, por hacer historia y bueno, nos sigue apoyando siempre. Porque antes jugaba al ajedrez y bueno, tenía un recuerdo ahí, sé que a él le gustaba jugar al ajedrez, mi papá trabajaba con él, era custodio y bueno, desde ahí aprendí yo a jugar al ajedrez, mi papá me enseñó después a mí y bueno, teníamos eso. Sí, él sueña con la Copa Libertadores, pero creo que todas queremos lo mismo, soñamos con eso, soñamos con esto y pensamos que nunca iba a ser posible y lo hicimos posible así que podamos ir por más.